Así es la nueva vida de Ale Venturo y Rodrigo Cuba tras el nacimiento de su primera hija. Alexandra Venturo y Rodrigo Gato Cuba se han convertido en padres este último 29 de enero. A su vida ha llegado su primera hija en común, Aiza, hermana de Mia Cuba y Aria Venturo, las pequeñas hijas de Alexandra y Rodrigo Gato Cuba. Es así como Alexandra Venturo ha colgado en sus historias de Instagram cómo es su nueva vida en compañía del Gato Cuba y su menor. Ambos se dejaron ver desde la sala viendo televisión y cuidando el sueño de su hija. Asimismo la empresaria posteó los piececitos de la pequeña Aiza. La parejita viene disfrutando de los mejores momentos de su pequeña hija. Ale Venturo revela que Mariana Berti será la madrina de su hija con Gato Cuba y muestra la linda sorpresa de Natalie Bertis. Alexandra Venturo ya se encuentra en su casa compartiendo lindos momentos con sus amistades y con su nueva bebita al lado de su pareja, Rodrigo Gato Cuba. Esta vez la empresaria utilizó sus redes sociales para anunciar públicamente que Mariana Bertis, la hermana de Natalie Bertis, será la madrina de su pequeña Aiza. En otra oportunidad mostró el postre que le envió Natalie Bertis ahora que está convertida en madre por segunda vez y le dedicó estas emotivas palabras. No llegaron completos a las fotos los postres de él y que nos trajo Natalie Bertis, la primera en ir a vernos con la única e inigualable Buffy. Las amo. Fue el tierno mensaje que compartió Alexandra para Natalie Bertis y su hermana. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!